Música Roleteando en el boulevard Donde seguido me verán Paseando Tomando un gallo Con la plebada Que nos dieron En el barrio Subía toda velocidad Las bocinas A lo que dan Bien locos Los ojos rojos No me preocupo De todos los envidiosos Ven y bajan del avión Y yo ya me prendí otro blon De mota Esa apestosa Si me la paso Fumando a nadie le importa Y ahí le va Para todos los marihuanos Y puros nuevos envidios Sin forma La madrugada se ve Que va zumbando la escalera Y el balcero Y el lomadero Y el marihuanos Por ahí Se entrego y hierro Y andamos locos Que se yo Dicen y dicen Pero no Me puede Gastar los verdes Si con mis compas Se pone bueno El ambiente Que si me miran Locochón Fumando mosca De amor Del año En un buen carro De lo que tengo Nada ha sido regalado Y puro lanzamil de goma Y puro lanzamil de goma Y puro lanzamil de goma Número